No temas y no desmayes Porque yo Jehová tu Dios dice estaré contigo ¿Cuántos creen que no estamos solos? Levanta sus manos Levanta sus manos y conmigo no estoy solo Levanta sus dos manos y mira hacia arriba Señor Gracias por estar conmigo Gracias Señor porque nunca me has dejado Gracias por tenerme como ahora soy porque No es porque yo sea demasiado bueno o porque pueda hacer las cosas Sino que su palabra dice que lo que tenemos es por gracia y misericordia ¿Alguien puede darle un aplauso a la misericordia y la gracia de Dios? Yo siempre he dicho esto que tenemos que buscarle motivos a nuestra alabanza No es cantar por cantar Lo digo yo que por ahí cualquiera puede cantar Hasta un borracho puede cantar por ahí una alabanza Hasta un loro le enseñan a cantar Dice hasta amén dice un loro Pero no cualquiera Pero no cualquiera toca el corazón de Dios El Señor dice que anda buscando verdaderos ¿Qué busca el Señor dice? Verdaderos que A ver diganlo más fuerte Verdaderos que ¿Sabe? Voy a ocupar este tiempo Yo estando ahí atrás sentía muy fuerte en mi corazón Dar esta palabra El Señor dice que anda buscando verdaderos adoradores Lo contrario de verdadero cual es Lo contrario de verdadero cual es Dí conmigo falso ¿Cuál es lo contrario de verdadero? Falso Miras que si Canta Adoro Bien Pero dice la palabra del Señor Mas su corazón Dice Está lejos de mi No es tanto entonces Lo que nosotros poseemos Lo que nosotros podemos hacer Sino que Dios anhela de nosotros Que cada día Nos firmemos En sus caminos Dice que el que odiaba Ahora perdona El que tiene envidia en su corazón ¿Sabe? De los que estamos aquí Mas de alguien dice Ay Dios Me cae mal ese hermano Mas de alguien dice Señor no le hago Si tú estás que me cae en el hermano Más de alguien Pero dice Que ya es basta Ya debemos de perdonar Y sacar todo eso de nuestro corazón De tal manera que de esa manera Nos vamos convirtiendo En Verdaderos Si no Tres horas y media En la mañana Otras tres horas y media Ahorita en la tarde Y en la noche Faltan todavía Tres horas y media Casi más De diez horas Por gusto Lo mismo Pensé que cambiaste un poquito No lo mismo Entonces De labios Adoro Y Dios no quiere tantas cosas De labios Dios quiere decisiones En nuestra vida Que digamos Señor Decido amarte Decido respetarte Y decido quitar Toda malicia De mi corazón Decido serte fiel ¿Cuántos le quieren ser fiel a Dios? A veces A veces que Quijna hermano Ciertas cosas Para reconciliarnos Con nuestra pareja Con nuestra esposa A veces esperamos Que Quijna y Avila Hermano Hasta ahí Ay Dios mi amor Chulana Perdonar A veces esperamos Eso todavía Signata el Chavé De repente Ya no me lastimaron Ya es tiempo Que le digas al Señor Por favor Ayúdame ¿Sabe por qué digo? Ayúdame Porque nosotros no podemos Solo con la ayuda Del Espíritu Santo Pero no me intentar Tal vez Hasta pronto me intentar Pero que tal Si caíste Del Espíritu Santo Me rindo Delante de ti Confieso Que tengo debilidades Confieso Que soy ser humano Confieso Que he fallado No digas De repente No De repente No Te he fallado Dios Todos le fallamos A Dios ¿Sabe? El pastor Le falla a Dios Los cantantes Le fallan a Dios Las solistas Le fallan a Dios ¿Será que a Jacobo Le falla a Dios? Le falla a Dios Por eso debemos De perfeccionarnos Cada día Estaba y cantas Antes de cantar Tres Ahora entiendo Hermano Marlon Cuando dice El que perseverare El que aguantare Hasta el final Este se salvará Para no ser Hermano Marlon Aunque digan tantas luchas Tantas cosas Aguántalo Aunque te den ganas De responder Ser Igual Y portarte igual No lo hagas Aunque tengas razones Para decir No pero Yo no le he hecho nada Acaso No te compares Aguanta Aguanta Y vas a ver Que la bendición Es lo que le pasa Mucho a los comerciantes Que a veces El local Que está a la bar Son los que lo envidian Los odian Les quieren ver El mal Los quieren ver Hasta abajo Pero no te compares Cuando llegues Dile buenos días Aunque no te hable Pero tú no te compares Matzap es la bendición Abrazo 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 Hay corazones Que van a ser sanados Hasta tarde Joaquín Que van a ser sanados Espíritu San Y abrazo 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 Habla con él Habla con él Habla con él Habla con él Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas de cambiar Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas de cambiar ¿Quién puede perdonarnos? ¿Quién puede perdonarnos? Estrela 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 ¿Quién me vuelve a llorar? Solo de Jesús estaré Y un nuevo don Solo de Jesús estaré Levanta tus manos, díselo fuerte, vamos Precioso es el valor ¿Quién me vuelve a llorar? ¿Quién me vuelve a llorar? Aquí no cabe el sueño, aquí no cabe el cansancio Porque donde el Espíritu Santo se mueve La gloria de Dios te hace levantar Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Dios Ayúdame Ayúdame, ayúdame Dios Así que nos rodeos de Dios Es espírita Ahúdame, ayúdame Dios ¿Quién es el cultural? ¿Quién es el Pueblano? ¿Quién es el Pueblano? ¿Quién es el Pueblano? ¿Quién es el Pueblano? Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Tu poder te ayuda, tu poder te está Oh, 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 oh Tú nos digas, Señor, por favor Tú nos digas Tú nos digas, por favor Ayúdame ¿Dónde necesitas? Vamos, díselo ¿Necesitas cambiar tu carácter? Díselo, Chischo, Señor ¿Quién conto, Señor? ¿Quién vuestras? Díselo, miedo ¿Quién conto, Señor? ¿Quién vuestras? Díselo, Dios, vamos ¿Dónde necesitas? Vamos, díselo, Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, 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 ayúd Hay un mes y lloré todo en tu bebé En las luchas, en las ruedas En las luchas, en las ruedas Él sonido por tu poder En las luchas, en las ruedas En las luchas, en las ruedas ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Por favor, ayúdenos cada día! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dame el poder para vencer! ¡Oh, oh, oh! Una última vez hizo lo maestro Oh maestro Dame el poder Para vencer El enemigo Que me percibe Gracias Señor Gracias Maestro Te amo, te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Dile Señor Te amo, te alabo Te alabo Te alabo Repare sus manos y le da lo mejor aplauso al maestro Por unos diez segundos apláudele al maestro Apláudele un poquito más Apláudele un poquito más Yeah, 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 yeah Yo alza la que baja mi kibiru te alabo Mi Señor yo te alabo Porque tú eres Porque tú eres Si Él es todo para ti Porque junto a ti Porque junto a ti voy caminando Me sostienes y no me dejas Levanta tus dos manos y decimos así Te alabo Dígalo Te alabo Dilo Díselo mi alma Mi alma Te alabo Mientras vida Te alabo Señor te alabo Te alabo Que has sido bueno Que has sido bueno Te amo Señor Te aburrías Te aburrías Una última vez decimos Te alabo Te alabo Te alabo Dilo Te alabo Mi alma No se cansa De alabarte Dilo Te alabo Grita Mientras vida Exista Te alabo Te alabo Te alabo Si le vas a aplaudir Apláudale con todo tu corazón Gracias Señor Así es que es tiempo de convertirnos en verdaderos adoradores No adoremos cuando nos conviene A veces adoramos cuando nos conviene No adoremos cuando nos conviene Adoremos en todo tiempo Cada cuando tenemos que adorar Dí conmigo en todo tiempo Cada cuando tenemos que adorar En todo tiempo Porque en todo tiempo necesitamos de Dios En todo tiempo vamos a necesitar de Dios Viene Palabra de Dios ¿Cuántos quieren escuchar Palabra de Dios? Amén Ana María Pues Dios Cómo bendecir Chentau que son 19 años de ministerio No sé si estoy mal Son 19 años ¿Cuántos? 29 Ya le estaban quitando 10 Son 29 No merece un aplauso eso Para decirle que el Señor le bendiga Que rica es que a la familia de mi hermana María Ojalá que conca que la bendición de Dios Porque cuando ¿Sabe cómo se llama eso? Cuando hay un ministerio en casa A eso se le llama bendición de Dios No es el cargo No son las cosas materiales Porque eso se acaba Hermano De repente alguien Chocó su carro por ahí Y en un minuto se acabó todo Pero Lo que Dios regala No se acaba Es para siempre Dice Chitacanoc la familia No sé dónde está la familia Pero Chitacanoc Dice que esa bendición Lo alcanza la primera generación La segunda generación La tercera Y hasta la cuarta Y no es mentira Mi abuelita Le buscó mucho a Dios Falleció a los 82 años Como profeta De repente Y Chichobu A su hermana Natalia Ella falleció como profeta ¿Sobanca a seguir sin mamá? ¿Sobanca a seguir? Ahora sus nietos Aquí estamos Mi hermano Diego No está ahorita Ahora está Efraín cantando Pero el que está allá en el piano Es mi hermano Y ya vienen nuestros pequeños Ya están ahí Los hijos La familia Hermana María Chima y Beli Bendición Hombre Chizcuro Dios Y van a ver Que van a llegar La bendición va a llegar No se acaba aquí con ella Sino que la bendición de Dios Va a llegar mucho más allá Cuantos anhelan ser bendecidos Digan gloria a Dios Con todo su corazón La bendición de Dios Llega mucho más allá Solo hay que buscarle Amén Quiero terminar cantando un coro Precioso Una alabanza preciosa Dice ¿Qué te daremos Dios? A veces estamos acostumbrados A cantar esa alabanza Ya lo cantamos Porque lo sabemos cantar Esa alabanza Porque reconocemos Que lo único Que podemos darle a Dios Es nuestro corazón Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocupalo pues Ocupalo Dalín aplauso Pues bien fuerte Terminemos cantando Esta alabanza Yo lo quiero Puesto en sus manos Y cantando con gozo Así mismo Al rey con gozo Muchas tuve Estén conmigo Señor Te toca Y muchas cuentas Debo a Dale mamón A su voz Si pagar No dieras Un gran De amor No dieras Ahora que se escuchan Todos los dos Y elevaré No dieras No dieras Porque todas las cosas Son suyas Vivirán 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 La gracia Solo mi ser Mi corazón Puede crecer Si no dieras Si lo aceptas Son grises No amoroso Ocupalo pues Vamos Ocupalo pues Que se escucha A través De la voz De mi pueblo Que está traditiendo Yo pregunto Esta tarde ¿Quién vive? ¿Qué es tu nombre? Y si todos Vamos Y si todos Trabajamos Como Unir Unir Nos vamos Y si todos Trabajamos Que gozo Será Tu obra Tu obra Es tu obra Es tu obra Díselo Es tu obra Tu obra Es tu obra Vamos a cantar Una última vez Con vos Díselo Y si todos Vamos Y si todos Trabajamos Unidos Vamos en unidos Y si todos Trabajamos Gracias Señor Que gozo Será Tu obra Es mi obra Es mi obra Nuestras obras Es de Dios Díselo Por el mundo Y si todos Dicimos gracias Eso que gozo Eso que gozo Eso que gozo Se amamos Se amamos Dice tu obra Es mi obra Nuestras obras Es de Dios Y todo lo que hagáis Dice Hacedlo para quien Di conmigo para el Señor Hacedlo para quien Señor Todo lo que se hace Para el Señor crece Todo Cuantos creen que Dios es justo hermanos Dios es justo Lo que se hace para Dios Crece Así es que Queremos animar a todos los ministerios Que hoy tenemos la dicha y el privilegio A banda Transfiguración Que Dios les bendiga A nuestro querido amigo Wilson Que Dios bendiga su vida A todos Los que están transmitiendo Ya viene hermano Marlon Con la palabra del Señor Hermana Lucrecia Que ya atrás está Que Dios bendiga su vida Hermana Candelaria A hermano Pedro Que Dios les bendiga Y que Dios siga usando sus vidas Hay que seguir adelante En Cristo Jesús En la noche Vamos a seguir adorando Al Rey de Reyes ¿Puedes dar un aplauso Jesús? Muchas gracias